bien amigos todavía nos ha estado faltando la parte de eliminar imágenes pero bueno aquí no podemos hacerlo porque como estamos utilizando esta galería de imágenes cuando clickeamos aquí sobre una imagen nos manda aquí a la vista no aquí podemos navegar en las imágenes podemos realizar distintas acciones incluso descargar las imágenes pero tendríamos que agregar la función de eliminar o eliminarlas desde otra vista bien o tal vez más adelante y agregamos un botón pero va a ser un botón por aquí debajo no va a poder ser por encima porque va a haber conflicto bien este lo que quería hacer en este vídeo es hacer el filtrado de subcategorías por categorías entonces yo creo una o yo elijo una categoría entonces me debería traer sus subcategorías bien para poder hacer el registro esto tanto esto nos va a servir para la vista de edición y también para crear productos bien vamos a hacer eso bien entonces para hacer el filtrado podríamos utilizar ese el controlador de productos o crear un controlador exclusivo para hacer las peticiones ajax bien a ver voy a verificar los controladores que tenemos hasta ahora creo que ya tenemos uno de ajax bien no parece que no lo tenemos entonces vamos a crear bien creamos php artisan make controller ajax controla bien entonces este controlador lo que va se va a encargar es de hacer todas las peticiones ajax que necesitemos bien vamos a crear la función bien el nombre de la función va a ser obtener subcategorías bien aquí vamos a poner un sub guión obtener subcategorías y lo que va a utilizar va a ser un request bien aquí hacemos la validación y pues este request ha sido enviado por ajax entonces aquí vamos a declarar una variable vamos a decir que las subcategorías subcategorías vienen de subcategoría subcategoría y vamos a ver la migración subcategoría y tenemos una categoría y de aquí hacemos la condición web subcategoría subcategoría y sea igual a a este request pero en el campo no sabemos qué campo todavía va a tener pero le vamos a llamar subcategoría y claro un get para que traiga todo esto bien y después retornamos estas subcategorías si en lugar de hacer esto enviaríamos aquí directamente la categoría podríamos hacer la relación que tiene categoría con subcategorías directo y almacenarlo en subcategorías bueno pero ya vamos a dejarlo así entonces pero esta respuesta no supone respuesta j jason y todo esto dentro bien esto es para que lo transforme esto que normalmente viene en un arreglo lo transforme en jason bien y ahora si va a ser más fácil de manejar con javascript bien ahora vamos a vamos a nos vamos a web nos vamos aquí por el final vamos a crear una nueva ruta de tipo viet lo vamos a llamar así ahora nos faltaría simplemente poner el controlador y listo bien entonces la ruta es esta bien vamos a copiarla el nombre y estos son iguales así que nos vamos a edit y nos vamos a categorías aire bien aquí entonces tenemos la parte de su de categoría y subcategoría bien tenemos estos dos aides entonces nos vamos hasta aquí abajo vamos a crear otro script vamos a copiar esto y bien de aquí aquí voy a para acelerar un poco voy a copiar aquí una función que ya tengo lista que lo utilice para otro sistema bien y bien les voy a explicar primero vamos a tener la categoría la vamos a la categoría y la subcategoría las almacenamos aquí la categoría en esta variable bien y después bien y después la subcategoría en una variable igual control h control v listo bien después hacemos cuando hay un algún cambio en la categoría activamos esta función que es una función ajax no entonces vamos a poner la ruta aquí la ruta que le hemos definido aquí get subcategorías obtener subcategorías bien esta es la ruta este tipo get lo que se está enviando es la categoría el valor que se está almacenando aquí en esta categoría bien y aquí podríamos hacer aquí podríamos hacer un con sol con sol punto lojo de de esta data que estamos recibiendo bien entonces vamos a por un momento vamos a cortar esto nos vamos aquí vamos a actualizar bien aquí detenido esto para crear el controlador bien vamos a actualizar entonces vamos a inspeccionar nos vamos aquí y nos vamos a la parte de categorías vamos a hacer el cambio y me devuelve o sea no tiene estas subcategorías esta tampoco tiene subcategorías tampoco y tampoco ahora si hemos hecho algo mal en la migración tal vez es está bien esto que nos está devolviendo vacío no tal vez no se está relacionando las subcategorías con la categoría bien entonces eso lo vamos a verificar aquí en nuestra base de datos vamos a ver categoría categoría donde está no pero estoy aquí en sistema clínico cuando debería estar en punto de venta curso bien ahora si aquí categorías tenemos 10 categorías tenemos del 1 al 10 entonces si nos vamos a donde estas subcategorías subcategorías el id de la categoría es el 5 el 7 el 9 está bien no el 5 visto que hay bastantes bien así que vamos a 15 se llama debilidad no así debilidad aquí está debilidad y bien estamos obteniendo todo vacío entonces hay algo mal con la consulta que estamos haciendo aquí bien entonces para hacer la prueba lo que estoy haciendo aquí hacer un dede de la variable que estamos accediendo aquí en request category id bien entonces volvemos aquí por ejemplo yo voy a ir otra vez aquí al 5 y me dice que está recibiendo nulo entonces si simplemente devolvemos el request entonces volvemos a hacer esto y ya nos dice que en el request que se está enviando en el request category 4 entonces si yo accedo aquí request category entonces ya podría estar accediendo ahora sí al id entonces ahora sí accedo al 5 bien ahora sí copio esto reemplazo reemplazo guardamos y actualizo esto y cuando yo accedo ahora sí aquí al debilis entonces me va a estar trayendo todas las subcategorías que son 4 subcategorías entonces en console.log me está trayendo aquí 5 5 subcategorías no contando el 0 que no lo había contado bien 5 subcategorías ahora sí entonces vamos a continuar nos vamos a edit y ya después del console.log lo que vamos a hacer es vamos a pintar ahora esos datos en la subcategoría bien entonces entonces primero le estamos diciendo aquí que nos va a poner una primera una primera opción le vamos a poner seleccione una subcategoría seleccione una subcategoría y después va a ser un itch va a recorrer toda la data y va a ir pintando primero el id en el valor y después el nombre en lo que se va a mostrar en la etiqueta en el valor le pone el id y después el nombre en la etiqueta entonces esto guardamos y volvemos a actualizar vamos a actualizar esto ya salgo de aquí y por ejemplo aquí me está marcando la subcategoría esta que está por defecto no pero yo quiero bien ahora me marca solamente las categorías las subcategorías que pertenecen a esta categoría ven aquí me está marcando que hay 5 bien si cambio aquí solamente 2 si cambio aquí igual 5 no es de seleccionar la misma ahora está 3 4 5 6 7 bien entonces ya está está bien las subcategorías ahora voy a quitar este la variable ya es el recorrido que se está haciendo por defecto en las subcategorías donde está subcategorías este recorrido ya lo voy a quitar tal vez solamente lo deje un valor todo esto lo voy a comentar control casi y voy a dejar un valor seleccionado y el mismo texto que estamos aquí teniendo la selección en una subcategoría bueno este selección en una categoría vamos a poner aquí para que nos aparezca para que se nos habilite las subcategorías bien seleccione una categoría bien entonces volvemos actualizamos actualizamos nos dice que seleccionemos una categoría que no hay nada entonces selecciono y ahora sí ya puedo ya pueden seleccionar las subcategorías entonces ya no es necesario vamos a vamos a quitar este for each ya no sería necesario traer la variable subcategorías aquí ahora aquí el valor bien ahora aquí el valor vamos a hacerlo igual como lo habíamos hecho esto es para las elecciones múltiples a nuestras para hacer una sola selección entonces está bien vamos a marcar esto el idea es categoría old categoría product pero simplemente aquí dejaríamos este gol nada más y ya ya no haríamos todo esto bien el categoría para que se mantenga este valor y esto que se está seleccionado como lo estamos haciendo con alex tendríamos que hacer esa validación aquí dentro no y no y tendríamos que poner aquí cada vez que estamos haciendo una sentencia de php tendremos que poner las comillas doble comillas comillas simples bueno lo vamos a dejar así ya en lo que lo que iba a modificar iba a ser en el product controller product controller entonces en la parte de create en la parte de create ya no traigo las en create ya no estaba trayendo las subcategorías entonces en la parte de edit ya no traigo las subcategorías y también quito esto de aquí bien quito las subcategorías en create solamente estaba mandando las categorías así que está bien pero vamos a copiar lo mismo que hemos hecho en edit aunque todavía no porque vamos a modificar toda esta vista para que de una vista parcial extienda todo todo lo que está se está duplicando o tal vez todo este mismo formulario se va a poder utilizar para crear y editar bien pero por el momento ya se está ya está funcionando esto con ajax no otra cosa nos estaría faltando la de eliminar imágenes ya sube imágenes entonces tendríamos que probar si esto ya está actualizando bien eso lo vamos a hacer en el próximo vídeo nos vemos hasta la próxima gracias 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 y